Sí, buenos días. Ante todo, gracias por la colaboración de asistir a la unidad. El programa es un programa amplio, integrativo de varias unidades, ¿cierto? Donde la parte cultural y deportiva acompaña a otros talleres de capacitación y formación de oficio. Así que lo importante es tratar de darle una actividad curricular importante a la población penal, iniciando en esta oportunidad acá en El Dorado. ¿Esto se desarrolla en todas las unidades penales de la provincia? Sí, nosotros venimos trabajando paulatinamente en todas las unidades, en Loreto, en Oberal, en El Dorado, con el único inconveniente es la razón de distancia que tenemos en El Dorado, como para mover todo el equipo de trabajo que demanda esto, porque en este proyecto se movilizan más o menos 150 internos que tienen que transitar por varias instancias educativas, ¿cierto? Y formativas de oficio principalmente. Esto es más para juntar un poco de lo que llamamos nosotros conducta. A partir del desenvolvimiento de la población penal, nosotros vemos si es viable o no este tipo de eventos. ¿Los internos que participan de este torneo en particular son solamente de la UP3 o vienen de otras unidades penales también? En este caso solamente la unidad penal 3, se juntan los módulos A, B, C, sector abierto también, y la idea es sacar un ganador acá y hacer la posibilidad de hacer un integrativo provincial, pero tenemos que juntarnos con la otra instancia judicial que es la que media en este todo el tema de seguridad. ¿Cuál es la característica específica del torneo? ¿Cuántas fechas? ¿Cuántos días se desarrolla? Nosotros lo que buscamos es actividad antes que competencia. Nosotros lo que queremos es actividad deportiva que se prolongue por lo menos en un lapso de tres meses, porque nos costaría muy poco hacer el eliminatorio de esto y que no haya actividad física. La idea es justamente que la población tenga actividad física constante. ¿Y le adjuntan algún tipo de otra actividad a lo que es el torneo de fútbol? Sí, están previstos talleres de oficio en tema de plantaciones, se va a trabajar con el INTA, con la gente de la municipalidad, se va a trabajar con saneamiento ambiental de posadas también, y se va a hacer un curso de manipulación de alimentos y de fumigación y control de plagas y vectores, que es un tema preocupante para la provincia también, y justamente en estos lugares queremos tomar todas las medidas posibles de precaución. ¿Y estos talleres cuándo comenzarían? Y ya están comenzando desde esta semana, así que progresivamente vamos incorporando gente que va a prestar su predisposición para desarrollar esto, porque es todo adhonor, la gente se predispone y viene y enseña los talleres básicos de carpintería, mantenimiento de oficio, y bueno, a partir de ahí se buscan los resultados y es aplicable en este tipo de contexto. ¿Y en estos talleres tienen la posibilidad de participar todos los internos o solamente aquellos que están más próximos a salir? No, la idea es que sea integrativo, solamente que sectorizamos por área, digamos, la parte de trabajo externo que hacen los talleres, nosotros incorporamos a lo que es mantenimiento, la parte de forestación a lo que trabajan en chacra y lo que hacen trabajos externos, mantenimiento de escuelas y esas cosas, lo trabajamos conjuntamente con el sector de saneamiento ambiental, ¿no es cierto?, para que la experiencia que tengan posibilidad de trasladar desde la municipalidad sea aplicable acá en esta comunidad que es muy amplia. Sí, 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 sí.